Como están partiendo el pastel, vamos a crecer eso que dice que ya queremos pastel Bueno, un rato, espera que si queremos Bueno, bien, bien, bien Bueno, bien, bien Bueno, bien, bien Bueno, bien Bueno, bien Bueno, bien, bien Agradecemos a Dios primeramente Cuenta para Cristo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cuenta para Dios Cuenta para Dios